Bueno, vamos ahora con un tema al que le hemos dado puntual seguimiento aquí en el programa, el encarcelamiento de Paciano Rueda, lleva ya 250 días en la cárcel, desde el penal de Tuxpan ganó la elección extraordinaria en el municipio de Jesús Carranza, Veracruz, llegó el día de la toma de posesión y él sigue en la cárcel y se esperaba que ayer quedara libre porque hay tres resoluciones del Poder Judicial Federal que lo favorecen, una de ellas dice claramente que su encarcelamiento fue ilegal y sin embargo el juez de control de Acayucan Tirso Hernández Ayala decidió dejarlo preso por otros tres meses por delitos contra la salud. Vamos a hablar nuevamente con el abogado de Paciano Rueda, el licenciado Arturo Nicolás Baltasar. Abogado, buen día, gracias por estar nuevamente con nosotros. Buenos días, gusto saludarte a ti y a tu auditorio, Pascal. Pues, ¿qué pasó ayer, licenciado? Pues, ayer en audiencia el juez, en cumplimiento a la denuncia que presentamos precisamente por el incumplimiento a la resolución de la Suprema Corte de declarar inválido el artículo 331, el juez dejó sin efecto todo lo relativo a ultrajes a la autoridad, sin embargo, de forma inesperada, pues nos dijo que ahora teníamos que debatir medida cautelar en relación al delito de narcomenudeo. Lo único que queda respecto a la acusación del ingeniero es precisamente el hecho de que se le acusa debería haber sido detenido en posesión de 10 bolsitas de marihuana, es lo único que se le está señalando ahora. Y entonces, el juez dio pie a un debate de medida cautelar, presentaron en ese momento datos de prueba, presentaron varios reportes de notas periodísticas. En las notas periodísticas hablaban de grupos criminales, hablaban de mapas criminales, pero ninguna de las notas periodísticas se refería a que el ingeniero Paciano Rueda estuviera relacionado con grupos de delincuencia organizada, y estuvimos debatiendo casi tres horas y media esos datos de prueba. Al final, le digo, el único dato de prueba es este, en donde hay una entrevista, una declaración del gobernador Cuitláhuac, en donde dice que tienen sospechas de que Elvani, un delincuente que fue detenido en el Estado de México, financió campañas en el sur del estado, y el gobernador dice textualmente en esa nota, y pedimos que se investigue, sospechamos que pudieran haber financiado las campañas. Le digo, pero ninguna de los datos de prueba que están presentando establece que el señor Paciano Rueda esté relacionado con grupos de delincuencia organizada. O sea, un chisme, abogado, un chisme propalado por el gobernador, ¿es lo que hace que el juez decida mantener la medida cautelar? Sí, al final el juez resolvió que, pues en base a esa nota periodística, posiblemente el ingeniero Paciano Rueda esté relacionado con grupos de delincuencia organizada. Nosotros le señalamos al juez, no se hace referencia a una carpeta de investigación, no presentan pruebas sólidas, no hay informes de la policía, no hay nada, es solamente una nota periodística la que usted está tomando en consideración, y aquí el gobernador pide que se investigue, y para el juez fue suficiente eso, y un informe de la unidad de medidas cautelares completamente manipulado, que dice que la liberación del ingeniero podría representar un alto riesgo, sin justificar por qué, con estos dos datos de prueba le impone al ingeniero la medida más gravosa que contemple el sistema de justicia, y nuevamente se queda privado de su libertad ahora por tres meses más. Bueno, pues no sé ni qué decirle, porque todo lo que ha sucedido en su caso es francamente aberrante, no sé qué otro adjetivo ponerle, la manera en que es sacado de su cuarto de hotel en Acayucan, la manera en que se le acusa que fue protagonista de una riña en la que supuestamente habría sacado un arma y habría amenazado a la policía, no sé si todavía está pendiente ese cargo que le achacaban de intento de homicidio. No, el juez resuelve que todo lo que tiene que ver con el delito de ultrajes a la autoridad... Incluyendo eso. Sí, porque el ultraje consistía precisamente en supuestamente haber amenazado a unos policías, pero esto es extremadamente delicado, Pascal, porque nosotros llegamos a esa audiencia por orden de un juez federal. El juez federal en su resolución le significa al juez de control de Acayucan. Tú estás incumpliendo con una resolución del máximo tribunal del país. Los ministros de la Suprema Corte se reunieron y en pleno resolvieron que lo que estaba pasando en Veracruz ya violaba la Constitución, el hecho de que se estuviera deteniendo a ciudadanos a diestra y siniestra aplicando un delito de ultrajes a la autoridad que fue finalmente resuelto inválido por violar la Constitución. El juez de distrito le señala en la resolución que nos llevó a la audiencia de ayer, dice, este delito ya fue declarado inválido y tú insistes en aplicarlo en contra del ingeniero Paciano Rueda. Deja de aplicar esto. Todo lo que tiene que ver con esas supuestas amenazas no lo puedes tomar en consideración y se lo significamos ayer al juez y volvió a retomar argumentos. Entonces, lo que vamos a pedir al juez de distrito es que se continúe con el trámite de incumplimiento de la resolución de la Suprema Corte porque el juez de control ya estaba advertido que si insistía en esta conducta sería separado el cargo y tiene que ser consignado por incumplir con una sentencia del máximo tribunal del país. Realmente es una situación muy delicada porque la violación de derechos humanos es flagrante y muy evidente. Bueno, y entonces esa vez que lo detienen supuestamente por una riña le habrían encontrado, eso alega el Ministerio Público, diez bolsas con marihuana y otras diez con una supuesta cocaína que resultó ser, entiendo, un anestésico, ni siquiera era cocaína. Sí, también eso lo hicimos valer el día de ayer en la audiencia. Le decíamos al juez, bueno, este es un indicio muy claro de que este hecho fue fabricado porque, pues, dígame usted, señor juez, en base a las máximas de la experiencia, las reglas de la lógica que se tienen que aplicar al valorar los datos de prueba, le decíamos al juez, dígame usted, si un presidente municipal electo va a salir a la calle con una mochila, con diez bolsitas de marihuana y en su pantalón va a llevar diez bolsitas con una sustancia que resulta ser benzocaina. Eso es ilógico, ninguna persona haría eso, y mucho menos alguien que acaba de ser electo presidente municipal. Esto es un indicio, como lo señala el juez en el amparo 974, el otro amparo, el que ordena ponerlo en inmediata libertad, esto es un indicio de que el señor Paciano fue detenido únicamente con la sospecha de los policías y ahorita usted va a fijarme y a cautelar con una sospecha ahora del gobernador. Pues, caray, no sé ni qué decirle sobre este caso y cuál va a ser. Tengo unos segundos nada más, licenciado, perdón, pero ¿qué es lo que van a hacer ahora? Vamos nuevamente a presentar otro amparo y vamos a pedirle al juez de distrito que continúe con el trámite de inejecución de la resolución del máximo tribunal del país y, por supuesto, continuaremos con la defensa del ingeniero Paciano Rueda a capa y espada. Pues, licenciado, vamos a estar pendientes del caso, como lo hemos estado por varios meses, y le agradezco que me haya tomado la llamada. Al contrario, muchas gracias a ti, Pascal, por permitirnos que la sociedad esté enterada de lo que está pasando en este caso. Gracias, gracias el abogado Arturo Nicolás Baltasar, abogado de Paciano Rueda, el alcalde electo de Jesús Carranza Veracruz, quien ganó desde la cárcel el cargo y a quien mantiene el juez de control en la cárcel, pues, con estos argumentos que nos acaba de contar su abogado.